Esta fue una decisión de nuestra asamblea tomada en noviembre del año pasado y que vamos a aprovechar el 16 de marzo, el día donde el compañero Farina cumpliría 70 años. Es el día que nuestra federación ha declarado como Día de la Lealtad No Docente y nuestro homenaje es para que quede siempre el recuerdo y la memoria de las presentes y futuras generaciones no docentes designar a nuestra sede con el nombre de quien fuera nuestro secretario general, fuera el secretario general de la FATUN y fuera el promotor de grandes logros que ha tenido el sector no docente en donde uno de los más importantes quizás haya sido el convenio colectivo de trabajo. Más que merecido este reconocimiento teniendo en cuenta que Farina es de Río Cuarto y llevó nuestra ciudad al máximo nivel de representación. Sí, sí, seguramente. Río Cuarto fue su cuna, fue su origen, fue la comunidad universitaria y el contacto con los trabajadores no docentes de Río Cuarto fue el que le dio la formación para que él pudiera explotar esa característica natural que traía, de saber entender las necesidades de sus compañeros y de saber buscar las soluciones para que cada día de su gestión nos permitiera vivir una vida cada vez más digna. Me parece que el justo reconocimiento y que esperamos que no solo los docentes nos acompañen porque no nos podemos olvidar que el Consejo Superior no hace demasiado tiempo lo distinguió con el doctor Honoris Causa en homenaje a todo su trayectoria en defensa de la educación pública y la educación universitaria en particular. ¿Y a qué hora del 16 de marzo va a ser este encuentro? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, el encuentro se va a realizar a las 11 de la mañana frente a nuestro sindicato que de paso reinauguraremos algunas partes de nuestra instalación, fundamentalmente la fachada del sindicato que es donde va a estar el nombre de Nelson. Es un horario que va a permitir que compañeros de la federación puedan estar presentes, que los compañeros no docentes y parte de la comunidad universitaria que nos quiera acompañar puedan estar presentes. Y vamos a tratar de que fundamentalmente nos acompañe la familia de Nelson.